... ...los socios de la Peña del Real Madrid de Villanueva de la Serena... ...cuentan con una renovada y ampliada sede... ...que da cabida a sus altos números de 400 socios... ...con los que en la actualidad cuenta... ...el pasado día 14 se inauguró la ampliación de la misma... ...y cuenta no solamente con más espacios... ...sino también con zona destinada a los niños... ...y dos grandes pantallas... ...que permiten a los socios disfrutar de partidos del Liga y Champions... ...la inauguración de la ampliación de la sede... ...hubicando el camino de Magacena... ...pontó entre otros con el que fuera jugador del Real Madrid... ...Juan José... ...además el presidente Juan Carlos Sánchez... ...destacó la importancia de la participación de los socios. Hombre la verdad es que el Madrid ahora mismo tiene una época buena... ...hemos ganado Champions, hemos ganado Liga... ...y la verdad es que la gente está muy ilusionada... ...entonces eso nos hace tan bien a nosotros tener más socios... ...con gente que eso que es mucha ilusión... ...y bueno hemos tenido que ampliar porque se nos quedaba pequeña. Supongo que también algo tiene que ver las personas... ...que os habéis puesto al frente de la peña ¿no?... ...pues también habéis animado y arrastrado un poquito a la gente. Bueno la verdad es que somos 18 directivos... ...pero la verdad es que la gente está muy involucrada... ...y también está prestando muchas cosas... ...para que estos sigan adelante ¿no?... ...o sea que la verdad es que muy bien. ¿De qué ha consistido la ampliación? Pues ha consistido en coger medio local de un local que estaba al lado... ...y bueno ha sido espectacular porque lo hemos hecho bonito... ...sobre todo para una zona para los niños... ...que creo que es parte fundamental de nuestra peña... ...y que poco a poco ellos involucran también a sus padres... ...y lo que queremos es que los padres se sientan bien... ...y estando bien los niños pues ellos están bastante mejor. ¿Cuántos socios tenéis en la actualidad? Creo que además tenéis difícil el ir acogiendo a más gente por espacio casi ¿no? Dijimos que parábamos en 350 pero es que está siendo imposible... ...y al final vamos a tener que tirar el medio local que nos falta... ...pero vamos estamos rondando ya casi los 400. Y bueno pues cuéntanos un poco cómo es el día a día... ...o los días que hay partidos ¿qué hacéis? Porque imagino que también dependerá un poco de quién sea el rival ¿no? Bueno la verdad es que si el rival es mejor la gente suele venir... ...pero nosotros lo que hacemos es cuando los partidos son a las 4 y cuarto de la tarde... ...siempre damos una comida gratuita para los socios... ...y después están aquí desde la 1 de la tarde o algo así... ...hasta que se termina el partido, tenemos comidas para ello... ...después el cafelito, después la copita... ...bueno la gente la verdad es que está muy a gusto... ...después los días de Champions pues normalmente hacemos un arroz con liebre... ...y bueno la verdad es que la gente se lo pasa muy bien ¿eh? ...además yo creo que es una peña gastronómica... ...estamos consiguiendo hacer eso. Eso te voy a comentar que vamos a ver estrictamente de ser aficionados al Madrid... ...que incluso bueno pues gente que no se conoce llegan incluso a ser buenos amigos ¿no? Hombre la verdad es que si mira al final viene gente que bueno vienen solas ¿no? ...pero que al final empiezas a hacer subgrupito y la verdad es que al final están muy cómodos... ...muy a gusto y al final somos todos los que pretendemos ser una familia. Mucho éxito de haber, a lo mejor pronto venimos a por el otro local que falta ¿no? ...ojalá la verdad es que eso sería porque bueno que tenemos ganas la gente de... ...de seguir bueno estando aquí con ilusión y con muchas ganas la verdad que muchísimas gracias. Hombre indudablemente el asistir como madridista a una peña madridista pues todos son agasajos... ...y todos son fotos porque la gente está contenta y estando todo el madridismo junto pues no hay ningún problema ¿no? Además nos decía su presidenta hace un momentito que bueno como el Madrid vive un momento dulce... ...pues también eso está haciendo que por ejemplo esta peña ya ha tenido que ampliarse... ...que es precisamente pues por lo que está usted hoy aquí acompañándonos ¿no? Por supuesto porque nuestra misión es ser un poquito representante del Real Madrid y las peñas... ...y que la gente que no nos conocían que nos pudieran conocer y al hacerse fotos y todo eso... ...y las fotos y las charlas que tenemos entre nosotros pues se hace más madridismo. Además nos decía el presidente que importantes son los jóvenes y los niños esa cantera que también bueno pues... ...es importantes los equipos por ejemplo que el Madrid tiene y que hay que seguir cuidando. Hombre por supuesto que sí, sobre todo ahora que llevamos varios años que estamos positivamente muy bien... ...y entonces pues estamos otra vez recuperando digamos los niños, la gente joven que se vuelva a involucrar otra vez con el Real Madrid. Supongo que bueno no solamente por el cambio de las equipaciones, el fútbol ha cambiado mucho desde que jugaba como es ahora ¿no? Bueno el fútbol se ha seguido jugando igual, 11 contra 11, un balón... El fútbol lo que rodea el fútbol sí que ha cambiado. Sí, sí, ya lo que rodea el fútbol sí, pero en verdad la cuestión que antes... ...antes se jugaba con tres puntas, ahora se jugaba con un punta y entonces era mucho más difícil... ...sobre todo para los defensas que teníamos que subir y bajar para seguir marcando al nuestro... ...y ahora pues tienen bastante libertad para poder subir ¿no? Lo que no cambia es el amor que se suele sentir por los colores, eso sí que no cambia ¿no? No, por supuesto, eso es indudablemente la parte más fundamental ¿no? Yo no he visto a nadie que sea del Real Madrid y cuando ha ido las cosas malamente ha seguido siendo del Real Madrid... ...y ahora pues están disfrutando porque siguen siendo del Real Madrid.